dio su mano dentro de él y hizo así y sacó otro Dios pero que era el mismo Dios Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne ahí no hay dos, ahí hay un solo que se está saliendo del mismo verbo y ese verbo para poder darle la misión lo hicieron carne, mi alma ahora, tú sabes por qué Jesús viene en carne, porque Satanás sabe que como Dios está vencido que no sale con Dios, ni en palabras, ni en hechos, ni en la trompa, ni en los galletones entonces Dios no viene a vencerlo como Dios, Dios dice tú engañaste a mí, engáñame a mí, ven abra la boca y amor y a Dios, amar y amar, 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 amar Dios tomó el pleito, Dios tomó el pleito para él y dijo con mis hijos no se mete nadie voy para la tierra, voy a salvar lo que se había, levanta Dios mío pero que es esto voy a salvar lo que se había perdido, voy a salvar lo que se había perdido mira no había mucha gente quien confía y la palabra de Dios se ocultó pero hay un hombre que le decía que el profeta mesiánico, porque, porque siempre hablaba de un Mesías siempre hablaba del Mesías, siempre hablaba de Yeshua, quien era Isaías y de repente un día está él sentado hablando con una señora abajo de una mate mango y de repente se pone vico, porque le bajó una revelación y él comienza a escribir, pero él no sabía que escribía y comenzó en el 53 y dijo quien ha creído a nuestro anuncio los primeros que se le revela Isaías no le van a creer lo que ustedes van a predicar es difícil creer que en el cielo hay un Dios que mandó un Dios a la tierra a morir por alguien que no lo ama y sabe que es lo que está haciendo Isaías dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado levanta la mano, sobre nosotros se manifestó, díselo al diablo, díselo sobre nosotros se manifestó el brazo de Jehová tú sabes que, Dios no es sucio, Dios escondió de pureza, de limpieza y de santidad la única vez que Dios ensució la mano fue contigo cuando se metió a los puntos de droga y te sacó cuando se metió a la prostitución y te sacó Jehová metió su mano a sacarte a ti metió su mano en el levianismo, metió su mano en el homosexualismo en la calle, en la picoteca, levanta la mano porque sobre ti se manifestó el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto y hecho para el sufrimiento, molidos por nuestros pecados y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos pero él llevó el pecado de muchos y fue orando por los pecadores aunque nunca hizo maldad lo contaron como un malhechor que es lo que está diciendo ese verso que a todo el que lo mataba arriba tenían que ponerle a este lo crucificamos por la broma porque si no la gente pasa y dicen que abusadores mira como crucificaron a ese pero cuando la gente le dio arriba violó a una niña a veces está buenazo ahí se crucifican los diez mil veces a este le pusieron lo matamos por asesinos cuando la gente lo había crucificado decía está bueno para que deje de matar hay que poner orden a Cristo Mastuna a Cristo cuando lo iban a matar nos hallaban que ponerle le tiran pilatos ¿qué hizo este? ese muchacho no hizo nada yo lo maté por Caifá por el sacerdote fue que yo lo maté pero yo no rayo nada yo hasta me lavé las manos yo tengo que ver con eso déjame tranquilo Herodes viene más tú a tú a tú el César del entonces viene y dicen ¿por qué lo mataron? ¿por qué lo mataron? no sabemos este hombre nada más salió de Galilea y dijo que él es del rey y que venía y dijo que iba a destruir el templo entre días y que entre días lo iba a levantar y nosotros no sabemos por qué tenemos odio lo que sabemos es que lo odiamos no sabemos por qué lo odiamos pero crucifíquenlo matenlo pero ven acá y por qué quieren matar a un hombre que da comida por qué quieren matar a un hombre que san a los enfermos por qué quieren matar a un hombre que devuelve la vista a los ciegos por qué quieren matar a un hombre que hace más que los síndicos que hace más que los políticos que hace más que los presidentes un hombre que devuelve la vida a los que están muertos como mi amado hay que matarlo por eso es que hay gente que a ti te odia sin tú nunca serena porque lo mismo que perseguía Jesús te está persiguiendo a ti lo mismo que le hacía la guerra a Jesús te está haciendo la guerra a ti mira tú tienes que cambiar esa mala costumbre tuya de odiar gente sin ellos nunca hacerte nada simplemente porque lo ves mucho en fotos simplemente porque lo ves mucho predicando y los odias ni siquiera hablas de ellos sin nunca establar una conversación con ellos este es el espíritu el diablo que te está cepillando la gente que está trabajando para Dios se dejan quietos déjala que cante déjala que danse déjala que se mueva déjala que se mueva en la alma hay gente que no puede borrar por eso estoy hablando con ellos odia gente sin ellos nunca hacerte nada ¿por qué? porque tiene un espíritu porque tú eres igual a Jesús el que se une a Cristo es un espíritu con Él los demonios ya no están viendo la muchachita el demonio ya no está viendo el muchachito están viendo a Dios y los mismos que le hicieron a Jesús te lo van a querer hacer a ti Él te lo dijo cuando vio a Magdalena y a María llorando le dijo no lloren por mí mis hijas lloren por ustedes porque si con el árbol que le dio fruto lo cortaron con el seco que se hará ustedes no tienen fruto comparado a lo que yo vi ustedes no son árbol bueno comparado a lo que yo hice hice al árbol que le está dando fruto ellos lo cortaron con ustedes ramas secas harán de todo hay gente que te bobia hasta por la actividad ve que tú haces hay gente que se va a sentar cuando tú pases al altar hay gente que va a hablar mal de ti y después te va a abrazar ¿por qué? porque son los mismos que te besan y luego te venden por 10 monedas son los mismos que te abran aquí no hay déjame estar mirando para los lados aquí todo el mundo me vio déjame estar mirando para el lado sataná no cabe aquí sataná no cabe aquí déjame estar buscando ¿qué es ese? no, no, no aquí no hay aquí somos gente que amamos a Dios y aún tú sepas que te traiciona sigue le dando el chocolate para que moje su pan en tu mesa en tu copa no lo trates mal aunque ellos te traten mal a ti no cambies porque sataná lo que quiere es bañar tu corazón como el de ellos está bañado y tú no tienes el corazón del diablo sataná no va a tapar tu color ni va a atacar tu estatura ni va a atacar tu lentecito bonito sataná va a atacar tu corazón porque él sabe que él tenía belleza en el cielo y tenía riqueza en el cielo pero cuando le hallaron maldad en el corazón lo tiran para abajo él quiere meter maldad en el corazón tuyo ¿sabe para qué? para que te arroje de la gracia de Dios abra la boca sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque ver mal a la vida te van a traicionar mucho ¿y qué? ¿quién te llamó? la gente que tú metiste a tu casa que le ayudaste se le va a meter el diablo en cualquier momento sataná no puede llegarte en espíritu porque en espíritu tú eres más fuerte porque tu espíritu salió del aliento de Dios llegaste no puede control él tiene que acercarse a través de la gente que tú amas para lastimarte para herirte entonces tú tienes que vivir en un estado de vida que tú tienes que aprender a estar siempre fuerte no importa lo que hayan hecho o no importa lo que estén haciendo tú eres un problema me molestan me caen mal ustedes cuando dicen un altar me está haciendo la guerra un brujo se cogió conmigo no, 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 no los brujos habla conmigo que yo sé de esto los brujos no tienen problema contigo tú eres su problema ellos no tienen problema contigo ellos no quisieran verte en el camino por eso cuando están impidiendo un satanista ellos le dicen si ustedes ven evangélicos cambien la acera no hablen con ellos no se junten con ellos no vayan a su iglesia tengan cuidado tenemos gente especiales para que vayan allá ustedes me alejen ese bello esas gente son raras habla la boca busqué un video que yo subí este video tenía que llegar a 100 millones de views aleluya entre ahorita al canal y comparte descárgalo y súbalo a todas sus redes amén allá los 26 de enero cuando van aleluya todo el mundo arrastrándose y lambiendo la calle para donde la virgen de la alta gracia alabanza a Dios hay un brujo que va con toda su 21 división y arriba con toda su musaraya que parece un carnaval arriba con todos esos colores y le pregunta un reportero y le dicen oh y los brujos también vienen donde la virgen y le dicen sí porque la virgen y la iglesia católica y la brujería eso es todo lo mismo dice el brujo abre la boca y me disculpa católica si tienen miedo llámame la policía abre la boca y abre la boca y amor a Dios abre la boca y amor a Dios sí porque hay una vieja hace por aquí que son media rebelde y no le tenemos miedo a nadie por más que haga sabemos atacar a los diablos que la usa y sabemos también hablar mi alma mi alma levanta la mano y ahora no nadie me dijo nada es que el olfateo abre la boca le dice el reportero porque vio un brujo y es verdad como la virgen supuestamente bebió madre de Dios ruega por nosotros en esta hora y para siempre están pensando que es de Dios le dice el brujo no la virgen y la iglesia católica y la brujería eso es todo lo mismo búsquenlo yo lo tengo en el canal no es que yo me lo contaron que yo lo tengo el video la iglesia católica y la virgen eso es todo lo mismo y le pregunta el reportero y también la iglesia cristiana es todo lo mismo dice no los evangélicos son de otro mundo mi madre hay evangélicos aquí no hay gente evangélica aparece los cristianos son de otro mundo no somos de aquí ellos saben que somos somos el problema del diablo somos el problema de los demonios somos el problema de los infiernos somos el problema de los luas el problema somos el problema dile al que está a tu lado ando en problema hoy dile a alguien dile me voy a meter en problema dile a ver nada más hay gente como que tiene miedo dile estoy porque más el tare hoy dile estoy porque más muñecos de vudú salimos ale 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 abaste y saca y más un atacara rataca rapataco atuato atuato rapa sababa a mi alma mora a mi alma de pie alábalo me estoy quemando mi hermano te dije magúfaitán wow yo siento candela aquí Busca ese video y descárguelo Súbalo a su WhatsApp Nada más dura un minuto Nada más dice eso El reportero le pregunta ¿Qué hace aquí donde la Virgen un brujo? Y dice eso esto ¡Ay Dios! Es de una señal a los incrédulos Dios me dijo a mí Alguien me dijo que esto era el caliente Que lo provocaba Y el frío Y a mí no me importa eso A mí me da igual que sea frío, caliente o temperatura Lo único que yo jugué baloncesto por mucho tiempo Y yo jugando baloncesto Y jugando béisbol y fútbol Y yendo al gimnasio Nunca vi algo parecido Y mi cuerpo se calienta más Cuando yo juego baloncesto De cancha a cancha Corriendo Y nunca sucedió ¿Sabes qué me dijo un demonio? Te íbamos a matar anoche en la tarima Pero te salvaste que tu Dios se te puso en la cabeza Yo le dije ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a qué te refieres? Yo no te escuché hablando De la candela que estaba saliendo de tu cabeza Y yo le dije no, eso no es candela Un médico a mí me dijo Que eso es el caliente del cuerpo Cuando se junta con el frío Y me dijo el demonio Lo natural es natural Y lo espiritual es espiritual Nosotros cuando vemos eso No da miedo Abra la boca y amor y a Dios No da miedo Tenemos que alejarnos Dice Es el poder de Dios Me dijo es el poder de Dios Sobre tu cabeza Y me dijo Y cada vez que esto pase Es una señal Porque hay incrédulos Cerca de ti que te están viendo Las señales Son para gente incrédula Que no creen Y si no creen a la palabra Tendrán que creer a la evidencia Le estoy orando a Dios Para que lo use a ustedes en milagro A mí no Todo lo que me iba a hacerle guerra al diablo Ya con eso yo tengo Ya Destruir al tare Quemar al tare Como hago casi todos los días Ir donde un satanita Y sacarle al diablo Una gente que no puede dormir allá Esa es mi área Yo no quiero hacer milagro Yo soy como Juan el Bautista Yo estoy aquí para que la gente se devuelva Para que el mundano suelte Las ropitas Que no quiere soltarlas Yo le voy a explicar por qué Yo estoy aquí como Juan el Bautista No para hacer milagro Estoy aquí para que cuando la gente Me oiga predicar Tenga deseo De volverse A mi ojo Abre la boca Abre la boca y amor y a mi ojo Que tenga deseo De meterse en un cuarto Mi ayuno Que tenga deseo De subir a la montaña Y decir yo necesito Bebió Ya mi alma abora Mi alma abora Mi alma abora Abora boca y amor y a mi ojo Cuando Isaías dice eso Dice una palabra Que él le entendió Y dijo Y verá Y cuando haya expuesto Su vida por expiación Por el mundo Dice Y verá linaje Satanás dijo Por expiación Esa palabra me suena Sacerdotes Quitaban el pecado A través de un animal muerto Y era linaje Hijos Que quedarían sobre él Y dijo Algo Anda mal Tiene alguien Pero comienza alguien Aclamé en el desierto Comienza alguien Tú el que pasaba por el desierto Escuchaba una palabra Que decía El reino de los cielos Se ha acercado Y cuando pasaban Por la gente Escuchaban a alguien Diciendo Gritando El reino de los cielos Se ha acercado Y la gente Decía ¿Qué es lo que hay ahí? Un día Juan recibe la orden Le dice Sal del desierto Se acabó los días Viene el día Donde viene El que ha de poner Todo en el orden El que viene A organizar Las cosas Que están dañadas En la tierra Y viene a organizar Las cosas Que quedaron inconclusas En los cielos Viene alguien Que le va a poner fin A los demonios Alguien que le va a poner fin Al diablo ¿Cuántos adoran al Señor aquí? Amén Cuando él viene Sale Juan Y Juan dice Arrepentíos Para perdón De vuestro pecado ¿Y sabe qué pasa? La gente comenzó a arrepentirse Se han bautizado Y comenzó a hacer Juan tenía Un don de convencimiento Se acuerda una palabra Que está en la Biblia Que dice Y no habrá padre para hijo Ni hijo para padre Ya eso pasó Aunque sigue pasando Es porque son los mismos tiempos Peligrosos y malos Pero dice la Biblia Que cuando Juan venga Él haría volver El corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Juan comenzó a vencer A los hijos Tú ese es tu papá Ese fue el que te crió Ese fue el que cogió lucha Con tu madre Ve a la casa Y pídele perdón Y los hijos Se iban bajo la triunción Moco Lágrima Y baba Iban llorando Para su casa La madre Volvían a buscar A sus hijas Y todo el que escuchaba A Juan Se arrepentía Todo el que escuchaba A Juan Aleluya Buscaba Buscaba el reino De los cielos Y alguien le preguntó ¿Y tú quién eres? Y él le dijo Mi nombre No importa Soy la voz De uno que exclama En el desierto Abra boca De él ha dicho Que son siervos Del Dios Altísimo Alguien amora La gloria de Dios Aquí Es el título grande Siervo Siervo de Jesucristo Miren los apóstoles Yo Pablo Siervo de Jesucristo Yo Juan Siervo de Jesucristo Yo Felipe Siervo de Jesucristo Yo Judá Siervo de Jesucristo Eso es Lo que nosotros Tenemos que tener Siervo Que yo soy Siervo Vi que alguien Me atacó Porque me dicen Comandante Dijo no Están equivocados Yo no soy Comandante De ninguno De ustedes No Yo iba a la academia Estudié para ser Un comandante Dios me dijo A mí Cuando ya me iba Cuando hice 50 mil pechadas Cuando hice 100 mil abdominales Cuando hice Cuando corrí 100 mil kilómetros Con pesas En los pies Y en los brazos Amén Cuando ya yo estaba Listo Amén Exponiendo todos los días Con mi nota En 98 En 100 Y en 110 Oíste Tratando de buscar Nuevas notas Para poder entrar A la academia Amén Y todo el que veía Mi físico Veía mi carácter Que ya recomendarme Los superiores Querían decirle Quiero que te asignes A mí Yo te voy a instruir Te voy a entrar a la academia Y estaba listo Y cuando terminé Así me dijo Dios Me dijo Ah Steven ¿Hacia dónde va? Le dije Señor Hace siete años Te dije Que quería ser cadete Mastuana Que quería prepararme Para ir a la academia Y allí Yo quería estudiar Y allí Yo iba a salir A los cuatro años Como segundo teniente Y iba a estar cobrando Mientras estudiaba Y mientras cogía rango Y mientras hacía todo Y Dios me dijo No vas a ningún lado Y me le revolteé A Dios Me le traje Le vi para te trompar La pared Pero yo te dije Y así me dijo Dios Me dijo Steven Solamente te digo Que no te vayas Si quieres Vete Si tú quieres Vete Y cumple tu sueño O renuncia al tuyo Y cumple el mío Así me Natuema Hasta aquí Le dije a Dios Renuncio a todo Lo que siento Por sentirte Renuncie a todo Lo que amaba Por amar a Dios De que todo Lo que sentía Por sentir a Dios Yo nada más Le dije a Dios Le dije Yo no voy ahí ya Así Interperante Le dije Ya yo no voy Para la academia Está bien Tú ganaste Porque tú siempre ganas Porque Dios No sufre del corazón Dios te dijo El rojo El rojo Aunque tú te trajes Te revolteas Aunque El rojo Mi hermano Mi alma Bora Alabanza a Dios Así hay unas cuantas hermanas Que dicen Yo no me le pongo Una falda larga a nadie Así dijeron Un millón Nuevecientos Noventa y cuatro Mil sielvas Y tanta aquí Betía larga Y acá a los pies Abra la boca Cuando vio Nadie lo detiene Así dijeron muchísimas Yo así no me he visto Ni loca Y ahí están Arrastrando ahora Discutiendo con la gente Mi falda es mía Y yo me la arrastro Cuantas veces yo quiera Yo soy la que la lavo Abra la boca Y ahora vio Ahora son ellas Ahora son ellas Nada más me le revolté A Dios Y le dije una sola cosa Le dije Si yo te lo vengo diciendo Hace como siete años Y tú me ves corriendo Y subiendo loma Y me ves haciendo Mil pechadas Diario Y me ves haciendo Mil quinienta dominales Diario Y me ves que estaba Tan futreo con eso Que me iba con las pesas Para los liceos Me iba a correr A jugar baloncetos El día entero Para ser uno de los mejores ¿Por qué tú me lo dices ahora? Después que yo hice Tanta física Y después que yo Expliqué tanto Y así me dijo Dios ¿Para qué te duela? Porque todo el que me sigue Tiene que dejar algo Que le gusta Y seguir a Dios Cuesta y duele Si a ti no te duele Seguir a Jesús Posiblemente no lo está siguiendo Porque todo el que sigue a Dios Tiene que dejar algo que ama Tiene que dejar algo Que le gusta Hay gente que no sabe Lo que va a hacer Y aquí parece Mi alma adora a Dios Hay gente que me entiende Que sabe que dejó cosas que amaba ¿Sabe? Hay mujeres que han dejado Hasta su cónyuge Hay jóvenes que han temido Que mudarse de la casa Por no fallarle a Dios Masama Por no fallarle a Dios Jóvenes que en su casa Hay altar y son cristianos Jóvenes que su mamá es bruja Y son cristianos Hasta aquí Más alguien puede morar a Dios Podavía está Levanta la mano Yo siento candela Levanta la mano Y amor a Dios Gente que ama a Dios Y me dijo Dios Te necesito como soldado No para que milites en la carne Sino para que milites espiritual Y me dijo Te voy a poner en rango Para que enseñes a mi pueblo De guerra espiritual Para que levantes el ánimo A los jóvenes Y no se dejen acabar de Satanás Y me dijo Todo el joven que te escuche Contigo sentirá confianza Aún sin conocerte Me dijo Dios Aleluya Te voy a poner a que levantes A que ataques el espíritu De expresión Para que enseñes al pueblo A no caer en pecado Para que lo enseñes A no dejarse destruir Por el diablo Me dijo Eres un comandante Y te voy a poner Cuando fui a arrepender Un demonio Me dijo Ay pero mira Quien es que está aquí El maldito comandante Que estaba en Asua Hace dos días Abre la boca Y amor a Dios Y comenzaron a decirme Los demonios Es un comandante milita Amén Y una vez Escuche bien Que el mundo espiritual Es terrible Si usted tiene que ser responsable Si a usted le dicen A las nueve A las nueve Usted no puede tener dos palabras Usted no puede estar posponiendo El lunes me meto en ayuno No, no lo voy a dejar Para el miércoles No posponga Que el hombre de Dios Tiene que tener palabras El hombre de Dios Tiene que ser puntual Alguien puede laborar La gloria del todo poderoso Aquí escuche Lo sorprendente de esto es Pasa el nombre Del Cristo resucitado Que hay un demonio En una liberación Que me tomó un año Rescatar a alguien Que se la vendieron al diablo Y ya estaba pastoreando Y se descuidó Por una guerra Que le hicieron Los mismos evangélicos Se descuidó Y esos diablos Que se la vendió Su padre Que era un jerarca Demoníaco fuerte Se le entregó a los demonios Y cuando ella se descuidó Los demonios aprovecharon Y entraron Eso me tomó un año Sacándole casi 100 demonios Diarios de uno en uno 72 demonios De uno en uno Tuve que sacar En el nombre de Jesús Las 21 divisiones Y yo pensaba Que eran 21 Ahí aprendí Que las 21 divisiones No son 21 demonios Son 21 líderes Que tienen Una recua De demonios Asignados Después que acabé con ese Entonces me tocaban Las 72 Que no son 72 Son 72 líderes Líderes Que tienen demonios Asignados Y cuando estoy ahí Ya en los tiempos finales Llegando al año Viene un espíritu Y viene preparado ese Me tocaba llegar a la 1 Pero llegué tarde Me quedé en la casa Hablando con unos jóvenes Y llegué como a la 1 y 40 Y cuando él llega Dice Y es de ti Que tanto me hablan Pero yo pensaba Que yo venía a pelear Con alguien más fuerte Yo pensaba Que yo iba a pelear Con Porque Tienen una bulla Están hablando tanto Que yo pensaba Que era alguien fuerte Pues ya yo vi Que ese no es de nada Mira Tenía que atacar la 1 Para detenerme Y son la 1 y 40 Y dije Que es del que me asignaron No Ese Ese no es nada Y comenzó Hasta barbuceando Dice 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 El que mueve la nube Dice Cuando él dice Que salgan las estrellas Que salen Dice Que es un comandante Que cuando habla Aún los demonios salen Dice Que es un comandante Que aún hasta los videos Después que la gente Lo pone en la casa Aún así Si hay demonios Se tienen que ir Y comenzó A ver si un grupo De cosas de mí Y yo estoy ahí Estoy diciendo Que es guapo Pero estoy escuchando Todo lo que está diciendo Porque él está diciendo Cosas que ni yo mismo Sabía que yo tenía ¿Cuándo va a dar la gloria A ver el Señor aquí? ¿Oíste? Y él estaba diciendo El que hace esto El que hace esto Y todos los demonios Diciendo que cuidado Y que tenga Y que vaya despacio Y que no me descuide Que parezco un cristiano normal Y que es un jovencito Y que tiene Y yo le dije Le dije bueno Le dije a Dios Perdóname Que llegue tardecito Tú sabes que Estaba haciendo una cosita Perdóname Que es lo que dice Este diablo Cuando le caí arriba Le dimos Amén A esos diablos Tuve que llamó un ángel Porque estaba de fresco Porque llegue tarde Para que lo tormenta Cuando llamó un ángel Que lo tortura Comenzó a gritar Le dije sigue hablando Ahora Habla boca Y amor a Dios Habla ahora Métete con ese Que te ve Habla boca Sí Porque hay demonios Que son frecos Cuando ellos comienzan A bocearte cosas A ti te va a hacer Como el de meter una galleta A ver si es verdad Que no el cuerpo Es adentro de ese cuerpo Que está Sí Unos demonios a veces Que te reempujan Y tú quisieras Como darle un ya ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Entiendes? Pero no puede Cuando pase eso Llame a un ángel Si tú no pecas Si tú no eres fornicario Ni adultero Ni ladrón Ni te robe el diablo Si tú no eres bochinchoso Ni pleitero Ni divide los mejores amigos Si tú no elevas tu alma A cosas vanas Si tú no andas En una faldita Que seduce a los siervos Si tú no andas Metida de cabeza En los salones Si tú no andas Conforme a la vanidad De este siglo Entonces Llama a ángeles Que están al servicio De aquellos Que resisten La tentación Lo torturaron Lo expulsaron fuera Y de ahí Y de ahí entonces Comencé a creer Lo que Dios me dijo Te necesito Para que instuya El pueblo De guerra espiritual Comencé A vivirme La película Ya yo creo Que tengo Bola de fuego En la mano Porque agarré Demono Y me dijeron Suéltame Que me quemo Ya yo sé Que aunque yo No veo fuego Están ahí Ya sé Que mi sudor Huele a sangre Fui a reprenderlo Y me dijo Quítate de ahí Con ese bajo Nosotros los predicadores A veces huelemos A caballo A sudor A sábila De todo Yo voy a reprender El demonio Y como no estoy En pecado Me dice Quítate de ahí Con ese bajo Mira este diablo Si es fresco Parece que llego A sudor Y me está tirando Esto para adelante Y pero siguió hablando Y dijo Quítate de ahí Con ese bajo Se ve un hombre Tan grande Con ese bajo Arriba ¿Qué es lo que Te le pasa a este diablo? Estoy loco Ya de conectarlo Pero un cuerpo No está ahí Y me dice Cuando siguió hablando Entonces se lo dañó Dijo Huele igualito Al que murió En la cruz del Calvario Quítate Abre la boca Y ahora vio Ellos parece Que estaban oliendo La sangre Que me cambió La sangre Que me salvó La sangre Que me limpió La boca Y adoria Hay gente Que huelen a Cristo Mi hermano Por eso Los diablos Te miran mal Es que si Tú hueles Tú hueles Tú hueles Especial Aún lo que Entiendo Que aún Todo lo que Está de mí Lo hace Recuerdo Que otro espíritu Me amenazó Y cuando me amenazó Ante todo el mundo Yo recuerdo Que yo hice así Y le dije Si yo soy varón De Dios Te voy a sumar Con esto Cuando yo hice así Que le tiré Le digo Te voy a mandar Una bola de fuego Para que te quemes Todos los dientes Y toda la boca Cuando Dios Le hice así A ese diablo Mira Lo tenían dos varones Agarrados Porque él estaba Dando golpes Yo le dije ¿Cuál es tu mueca? ¿Quién te crees Para venir a mi territorio? A tú estar dándole Golpes a los cristianos Y lo tenían agarrado Yo le dije Ahora tú vas a sentir Lo que se siente Cuando le mandé Un puetazo así